Salmos 91 El que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, más a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los envíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Ollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará. Y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Los saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Salmos 4 Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. Sabed, pues, que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamaré. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Ofreced sacrificios de justicia y confiado en Jehová. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque sólo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Salmo 119 Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Por tanto, le invocaré en todos mis días. Me rodearon ligaduras de muerte. Me encontraron las angustias del Seúl. Angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo, oh Jehová, oh Jehová, Libra ahora mi alma. Clemente es Jehová y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo. ¿Por qué Jehová te ha hecho bien? Pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Andaré delante de Jehová, en la tierra de los vivientes. Creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. Y dije en mi apresuramiento. Todo hombre es mentiroso. Que pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo. Tomaré de la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová, delante de todo su pueblo. Estimada es a los ojos de Jehová, la muerte de sus santos. Oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo, siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. Tú has roto mis prisiones. Te ofreceré sacrificio de alabanza e invocar el nombre de Jehová. A Jehová pagaré ahora mis votos, delante de todo su pueblo. En los atreos de la casa de Jehová, en medio de ti, oh Jerusalén. Aleluya. Salmo 57 Ten misericordia de mí, oh Dios. Ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma. Y en la sombra de tus alas me ampararé, hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. Mi vida está entre leones. Estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas. Y su lengua espada aguda. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios. Sobre toda la tierra, sea tu gloria. Red, alarmado a mis pasos. Se ha abatido mi alma. Hoy yo han cavado delante de mí. En medio de él han caído ellos mismos. Por tanto, está mi corazón, oh Dios. Mi corazón está dispuesto. Cantaré y trobaré salmos. Despierta, alma mía. Despierta, salterio y arpa. Me levantaré de mañana. Te alabaré entre los pueblos, oh Señor. Cantaré de ti entre las naciones. Porque grande es hasta los cielos tu misericordia. Y hasta las nubes tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios. Sobre toda la tierra. Sea tu gloria. Salmos 35 Disputa, oh Jehová, con los que contra mí contienden. Pelea contra los que me combaten. Echa mano al escudo y al pavés. Y levántate en mi ayuda. Saca la lanza. Cierra contra mis perseguidores. Di a mi alma, yo soy tu salvación. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal intentan. Sean como el tamo delante del viento. Y el ángel de Jehová los acose. Sea su camino tenebroso y resbaladizo. Y el ángel de Jehová los persiga. Porque sin causa, escondieron para mí su red en un hoyo. Sin causa, cavaron hoyo para mi alma. Véngale el quebrantamiento sin que lo sepa. Y la red que él escondió lo prenda. Con quebrantamiento caiga en ella. Entonces mi alma se alegrará en Jehová. Se regocijará en su salvación. Todos mis huesos dirán. Jehová, ¿quién como tú? Que libras al afligido del más fuerte que él. Y al pobre y al menesteroso del que lo despoja. Se levantan testigos malvados. De lo que no sé me preguntan. Me devuelven mal por bien para afligir a mi alma. Pero yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí de silicio. Afligí con ayuno mi alma. Y mi oración se volvía a mi cena. Como por mi compañero. Como por mi hermano andaba. Como el que trae luto por madre. Enlutado me humillaba. Pero ellos. Se alegraron en mi adversidad. Y se juntaron. Se juntaron contra mí. Gentes despreciables. Y yo no lo entendía. Me despedazaban sin descanso. Como lisonjeros escarnecedores y truanes. Crujieron contra mí sus dientes. Señor, ¿hasta cuándo verás esto? Rescata mi alma de sus destructores. Mi vida de los leones. Te confesaré en grande congregación. Te alabaré entre numeroso pueblo. No se alegren de mí los que sin causa son mis enemigos. Ni los que me aborrecen sin causa guillen el ojo. Porque no hablan paz. Y contra los mansos de la tierra piensan palabras engañosas. Ensancharon contra mí su boca. Dijeron. Ea. Ea. Nuestros ojos lo han visto. Tú lo has visto, oh Jehová. No calles. Señor, no te alejes de mí. Muévete. Y despierta para hacerme justicia. Dios mío y Señor mío. Para defender mi causa. Júzgame conforme a tu justicia. Jehová, Dios mío. Y no se alegren de mí. No digan en su corazón. Ea. Alma nuestra. No digan. Lo hemos devorado. Sean avergonzados. Y confundidos aún. Los que de mi mal se alegran. Vístanse de vergüenza. Y de confusión los que se engrandecen contra mí. Canten. Y alegrense. Los que están a favor de mi justa causa. Y digan siempre. Sea exaltado, Jehová. Que ama la paz de su siervo. Y mi lengua hablará de tu justicia. Y de tu alabanza. Todo el día. Salmos 29. Tributada a Jehová. Oh hijos de los poderosos. Dada a Jehová la gloria y el poder. Dada a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorará a Jehová en la hermosura de la santidad. Voz de Jehová sobre las aguas. Trona el Dios de gloria. Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia. Voz de Jehová con gloria. Voz de Jehová que quebrantan los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano. Los hizo saltar como becerros. Al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Voz de Jehová que hace temblar el desierto. Hace temblar Jehová el desierto de Cádiz. Voz de Jehová que desgaja las encinas. Y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Jehová preside en el diluvio. Sienta Jehová como rey para siempre. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová. Esperanza mía. Y castillo mío. Mi Dios. En quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador. De la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá. Y debajo de sus alas estará seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno. Ni saeta que vuele de día. Ni pestilencia que ande en la oscuridad. Ni mortandad. Que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil. Y diez mil a tu diestra. Más a ti. No llegarán. Ciertamente con tus ojos mirarás. Y verás la recompensa de los envíos. Porque has puesto a Jehová. Que es mi esperanza. Al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal. Ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará. Acerca de ti. Que te guarden. En todos tus caminos. En las manos te llevarán. Para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león. Y el áspid pisarás. Ollarás al cachorro de león. Y al dragón. Por cuanto en mí. Ha puesto su amor. Yo también lo libraré. Lo pondré en alto. Por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará. Y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré. Y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida. Y le mostraré. Mi salvación. Respóndeme cuando clamo. Oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia. Tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí. Y oye mi oración. Hijos de los hombres. Hasta cuando volveréis mi honra en infamia. Amaréis la vanidad. Y buscaréis la mentira. Sabed pues. Que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad. Y no pequéis. Meditad en vuestro corazón. Estando en vuestra cama. Y callad. Ofreced sacrificios de justicia. Y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen. ¿Quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová. La luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón. Mayor. Que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré. Y asimismo dormiré. Porque sólo tú, Jehová. Me haces vivir confiado. Amo a Jehová. Pues ha oído mi voz. Y mis súplicas. Porque ha inclinado a mí su oído. Por tanto, le invocaré. En todos mis días. Me rodearon ligaduras de muerte. Me encontraron las angustias del Seúl. Angustia y dolor. Había yo hallado. Entonces invoqué. El nombre de Jehová diciendo. Oh Jehová. Libra ahora mi alma. Clemente es Jehová y justo. Sí. Misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, oh alma mía. A tu reposo. Porque Jehová te ha hecho bien. Pues tú has librado mi alma de la muerte. Mis ojos de lágrimas. Y mis pies de resbalar. Andaré delante de Jehová. Andaré delante de Jehová. En la tierra de los vivientes. Creí. Por tanto hablé. Estando afligido en gran manera. Y dije en mi apresuramiento. Todo hombre es mentiroso. Que pagaré a Jehová. Por todos sus beneficios para conmigo. Tomaré de la copa de la salvación. E invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová. Delante de todo su pueblo. Estimada es a los ojos de Jehová. La muerte de sus santos. Oh Jehová. Ciertamente yo soy tu siervo. Siervo tuyo soy. Hijo de tu sierva. Tú has roto mis prisiones. Te ofreceré sacrificio de alabanza. E invocaré el nombre de Jehová. A Jehová pagaré ahora mis votos. Delante de todo su pueblo. En los atras de la casa de Jehová. En medio de ti. Oh Jerusalén. Aleluya. Ten misericordia de mí, oh Dios. Ten misericordia de mí. Porque en ti ha confiado mi alma. Y en la sombra de tus alas me ampararé. Hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo. Al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos. Y me salvará. De la infamia del que me acosa. Dios enviará. Dios enviará su misericordia y su verdad. Mi vida está entre leones. Estoy echado entre hijos de hombres. Que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas. Y saetas. Y su lengua espada aguda. Exaltado sea sobre los cielos. Oh Dios. Sobre toda la tierra. Sea tu gloria. Red. Alarmado a mis brazos. Se ha abatido mi alma. Hoy yo han cavado delante de mí. En medio de él. Han caído ellos mismos. Por tanto está mi corazón. Oh Dios. Mi corazón está dispuesto. Cantaré. Y trovaré salmos. Despierta. Alma mía. Despierta. Salterio y arpa. Me levantaré de mañana. Te alabaré. Entre los pueblos, oh Señor. Cantaré de ti. Entre las naciones. Porque grande es hasta los cielos tu misericordia. Y hasta las nubes tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos. Oh Dios. Sobre toda la tierra. O sea tu gloria. Disputa, oh Jehová. Con los que contra mí contienden. Pelea contra los que me combaten. Echa mano al escudo y al pavés y levántate en mi ayuda. Saca la lanza. Cierra contra mis perseguidores. Di a mi alma. Yo soy tu salvación. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal intentan. Sean como el tamo delante del viento. Y el ángel de Jehová los acose. Sea su camino tenebroso y resbaladizo. Y el ángel de Jehová los persiga. Porque sin causa. Escondieron para mí su red en un hoyo. Sin causa. Cavaron hoyo para mi alma. Véngale el quebrantamiento sin que lo sepa. Y la red que él escondió lo prenda. Con quebrantamiento caiga en ella. Entonces mi alma se alegrará en Jehová. Se regocijará en su salvación. Todos mis huesos dirán. Jehová. ¿Quién como tú? Que libras al afligido del más fuerte que él. Y al pobre y al menesteroso. Del que lo despoja. Se levantan testigos malvados. De lo que no sé me preguntan. Me devuelven mal por bien para afligir a mi alma. Pero yo. Cuando ellos se enfermaron. Me vestí de silicio. Afligí con ayuno mi alma. Y mi oración se volvía a mi cena. Como por el que trae luto por madre. Enlutado me humillaba. Pero ellos. Pero ellos. Se alegraron en mi adversidad. Y se juntaron. Se juntaron contra mí. Gentes despreciables. Y yo no lo entendía. Me despedazaban sin descanso. Como lisonjeros escarnecedores y truanes. Crujieron contra mí sus dientes. Señor. ¿Hasta cuándo verás esto? Rescata mi alma de sus destructores. Mi vida de los leones. Te confesaré en grande congregación. Te alabaré entre numeroso pueblo. No se alegren de mí. Los que sin causa son mis enemigos. Ni los que me aborrecen sin causa guiñen el ojo. Porque no hablan paz. Y contra los mansos de la tierra. Piensan palabras engañosas. Ensancharon contra mí su boca. Dijeron. Ea. Ea. Nuestros ojos lo han visto. Tú lo has visto, oh Jehová. No calles. Señor. No te alejes de mí. Muévete. Y despierta para hacerme justicia. Dios mío. Y Señor mío. Para defender mi causa. Júzgame conforme a tu justicia. Jehová Dios mío. Y no se alegren de mí. No digan en su corazón. No digan. No digan. No digan. No digan. Lo hemos devorado. Sean avergonzados y confundidos aún los que de mi mal se alegran. Vístanse de vergüenza y de confusión los que se engrandecen contra mí. Canten y alegrense los que están a favor de mi justa causa. Y digan siempre. Se ha exaltado Jehová. Que ama la paz de su siervo. Y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. Tributada Jehová, oh hijos de los poderosos. Dada Jehová la gloria y el poder. Dada Jehová la gloria debida a su nombre. Adorará Jehová en la hermosura de la santidad. Voz de Jehová sobre las aguas. Trúe en el Dios de gloria. Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia. Voz de Jehová con gloria. Voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano. Los hizo saltar como becerros. Al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Voz de Jehová que hace temblar el desierto. Hace temblar Jehová el desierto de Cádiz. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como Rey para siempre. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que anda en la oscuridad, ni mortandad que el medio del día destruya. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegarán. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los empíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijos de los hombres, hasta cuándo volveréis mi honra en infamia. Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. Sabed, pues, que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen, ¿Quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque sólo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Por tanto, le invocaré en todos mis días. Me rodearon ligaduras de muerte. Me encontraron las angustias del Seúl. Angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo, oh Jehová, libra ahora mi alma. Clemente es Jehová y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien, pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Sí, andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera, y dije en mi apresuramiento, todo hombre es mentiroso, que pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo. Tomaré de la culpa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo, siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. Tú has roto mis prisiones, te ofreceré sacrificio de alabanza e invocar el nombre de Jehová. A Jehová pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo, en los atras de la casa de Jehová, en medio de ti, oh Jerusalén. Aleluya. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. Mi vida está entre leones. Estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua espada aguda. Dios, exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Red, han armado a mis pasos. Se ha abatido mi alma. Hoy yo han cavado delante de mí. En medio de él han caído ellos mismos. Por tanto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Cantaré y trovaré salmos. Despierta, alma mía. Despierta, salterio y arpa. Me levantaré de mañana. Te alabaré entre los pueblos, oh Señor. Cantaré de ti entre las naciones. Porque grande es hasta los cielos tu misericordia, y hasta las nubes tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Disputa, oh Jehová, con los que contra mí contienden. Pelea contra los que me combaten. Echa mano al escudo y al pavés, y levántate en mi ayuda. Saca la lanza, cierra contra mis perseguidores. Di a mi alma, yo soy tu salvación. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal intentan. Sean como el tamo delante del viento, y el ángel de Jehová los acose. Sea su camino tenebroso y resbaladizo, y el ángel de Jehová los persiga. Porque sin causa escondieron para mí su red en un hoyo. Sin causa cavaron hoyo para mi alma. Dengale el quebrantamiento sin que lo sepa, y la red que él escondió lo prenda. Con quebrantamiento caiga en ella. Entonces mi alma se alegrará en Jehová. Se regocijará en su salvación. Todos mis huesos dirán, Jehová, ¿quién como tú? Que libras al afligido del más fuerte que él, y al pobre y al menesteroso del que lo desboja. Se levantan testigos malvados. De lo que no sé me preguntan. Me devuelven mal por bien para afligir a mi alma. Pero yo, cuando ellos se enfermaron me vestí de silicio. Afligí con ayuno mi alma, y mi oración se volvía a mi cena. Como por mi compañero, como por mi hermano andaba. Como el que trae luto por madre, enlutado me humillaba. Pero ellos, se alegraron en mi adversidad, y se juntaron. Se juntaron contra mí, gentes despreciables, y yo no lo entendía. Me despedazaban sin descanso. Como lisonjeros escarnecedores y truanes, crujieron contra mí sus dientes. Señor, ¿hasta cuándo verás esto? Rescata mi alma de sus destructores. Mi vida de los leones. Te confesaré en grande congregación. Te alabaré entre numeroso pueblo. No se alegren de mí, los que sin causa son mis enemigos. Ni los que me aborrecen sin causa guillen el ojo. Porque no hablan paz, y contra los mansos de la tierra piensan palabras engañosas. Ensancharon contra mí su boca. Dijeron, Ea, ea, nuestros ojos lo han visto. Tú lo has visto, oh Jehová. No calles. Señor, no te alejes de mí. Muévete, y despierta para hacerme justicia. Dios mío y Señor mío, para defender mi causa. Júzgame conforme a tu justicia, Jehová Dios mío, y no se alegren de mí. No digan en su corazón, Ea, alma nuestra. No digan, lo hemos devorado. Sean avergonzados y confundidos aún los que de mi mal se alegran. Vístanse de vergüenza y de confusión los que se engrandecen contra mí. Canten y alégrense los que están a favor de mi justa causa. Y digan siempre, sea exaltado, Jehová, que ama la paz de su siervo. Y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. Tributada Jehová, oh hijos de los poderosos. Dada Jehová la gloria y el poder. Dada Jehová la gloria debida a su nombre. Adorará Jehová en la hermosura de la santidad. Voz de Jehová sobre las aguas. Voz de Jehová con potencia. Voz de Jehová con gloria. Voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano. Los hizo saltar como becerros. Al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Voz de Jehová que hace temblar el desierto. Hace temblar Jehová el desierto de Cádiz. Voz de Jehová que desgaja las encinas. Y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Jehová preside en el diluvio. Y se sienta Jehová como rey para siempre. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Con la historia. Las encinas. En su templo todo proclama su gloria. En su templo todo proclama su gloria. Ocaya la mezcla. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Escudo y adarga es su verdad, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que anda en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegarán. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los envíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. Sabed, pues, que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamaré. Temblad y no peguéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque sólo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Por tanto, le invocaré en todos mis días. Me rodearon ligaduras de muerte. Me encontraron las angustias del Seúl. Angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo, oh Jehová, oh Jehová, libra ahora mi alma. Clemente es Jehová y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien, pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Andaré delante de Jehová, en la tierra de los vivientes. Creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. Y dije en mi apresuramiento, todo hombre es mentiroso. Que pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo. Tomaré de la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo, siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. Tú has roto mis prisiones. Te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. A Jehová pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo. En los atras de la casa de Jehová, en medio de ti, oh Jerusalén. Aleluya. Ten misericordia de mí, oh Dios. Ten misericordia de mí. Porque en ti ha confiado mi alma. En la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. Mi vida está entre leones. Estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas. Y su lengua espada aguda. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios. Sobre toda la tierra sea tu gloria. Red, han armado a mis pasos. Se ha abatido mi alma. Hoy yo han cavado delante de mí. En medio de él han caído ellos mismos. Por tanto está mi corazón, oh Dios. Mi corazón está dispuesto. Cantaré y trovaré salmos. Despierta alma mía, despierta salterio y arpa. Me levantaré de mañana. Te alabaré entre los pueblos, oh Señor. Cantaré de ti entre las naciones. Porque grande es hasta los cielos tu misericordia. Y hasta las nubes tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios. Sobre toda la tierra. Sea tu gloria. Disputa, oh Jehová, con los que contra mí contienden. Pelea contra los que me combaten. Echa mano al escudo y al pavés. Y levántate en mi ayuda. Saca la lanza. Cierra contra mis perseguidores. Dí a mi alma. Yo soy tu salvación. Sean avergonzados y confundidos. Los que buscan mi vida. Sean vueltos atrás. Y avergonzados los que mi mal intentan. Sean como el tamo delante del viento. Y el ángel de Jehová los acose. Sea su camino tenebroso y resbaladizo. Y el ángel de Jehová los persiga. Porque sin causa. Escondieron para mí su red en un hoyo. Sin causa. Cavaron hoyo para mi alma. Véngale el quebrantamiento sin que lo sepa. Y la red que él escondió lo prenda. Con quebrantamiento caiga en ella. Entonces mi alma se alegrará en Jehová. Se regocijará en su salvación. Todos mis huesos dirán. Jehová. ¿Quién como tú que libras al afligido del más fuerte que él? Y al pobre y al menesteroso del que lo desboja. Se levantan testigos malvados. De lo que no sé me preguntan. Me devuelven mal por bien para afligir a mi alma. Pero yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí de silicio. Afligí con ayuno mi alma y mi oración se volvía a mi cena. Como por mi compañero. Como por mi hermano andaba. Como el que trae luto por madre. Enlutado me humillaba. Pero ellos. Se alegraron en mi adversidad. Y se juntaron. Se juntaron contra mí. Gentes despreciables. Y yo no lo entendía. Me despedazaban sin descanso. Como lisonjeros escarnecedores y truanes. Crujieron contra mí sus dientes. Señor. ¿Hasta cuándo verás esto? Rescata mi alma de sus destructores. Mi vida de los leones. Te confesaré en grande congregación. Te alabaré entre numeroso pueblo. No se alegren de mí. Los que sin causa son mis enemigos. Ni los que me aborrecen sin causa guillen el ojo. Porque no hablan paz. Y contra los mansos de la tierra. Piensan palabras engañosas. Ensancharon contra mí su boca. Dijeron. Ea. Ea. Nuestros ojos lo han visto. Tú lo has visto, oh Jehová. No calles. Señor. No te alejes de mí. Muévete. Y despierta para hacerme justicia. Dios mío y Señor mío. Para defender mi causa. Júzgame conforme a tu justicia. Jehová Dios mío. Y no se alegren de mí. No digan en su corazón. Ea. Ea. Alma nuestra. No digan. Lo hemos devorado. Sean avergonzados. Y confundidos aún. Los que de mi mal se alegran. Vístanse de vergüenza. Y de confusión. Los que se engrandecen contra mí. Canten. Y alégrense. Los que están a favor de mi justa causa. Y digan siempre. Sea exaltado Jehová. Que ama la paz de su siervo. Y mi lengua hablará de tu justicia. Y de tu alabanza. Todo el día. Tributada Jehová. O hijos de los poderosos. Dada Jehová la gloria. Y el poder. Dada Jehová la gloria. Debida a su nombre. Adorará Jehová. En la hermosura de la santidad. Voz de Jehová. Sobre las aguas. Trona el Dios de gloria. Jehová. Sobre las muchas aguas. Voz de Jehová. Con potencia. Voz de Jehová. Con gloria. Voz de Jehová. Que quebrantan los cedros. Que quebrantó Jehová los cedros del Líbano. Los hizo saltar como becerros. Al Líbano y al Sirión. Como hijos de búfalos. Voz de Jehová. Que derrama llamas de fuego. Voz de Jehová. Que hace temblar el desierto. Hace temblar Jehová el desierto de Cadez. Voz de Jehová. Que desgaja las encinas. Y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Jehová preside en el diluvio. Y se sienta Jehová como rey para siempre. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Jehová bendecirá a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo. El que habita al abrigo del Altísimo. Morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová. Esperanza mía. Y castillo mío. Mi Dios. En quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador De la peste destructora Con sus plumas te cubrirá Y debajo de sus alas estará seguro Escudo y adarga es su verdad No temerás el terror nocturno Ni saeta que vuele de día Ni pestilencia que ande en la oscuridad Ni mortandad que en medio del día destruya Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra Mas a ti no llegarán Ciertamente con tus ojos mirarás Y verás la recompensa de los envíos Porque has puesto a Jehová Que es mi esperanza Al Altísimo por tu habitación No te sobrevendrá mal Ni plaga tocará tu morada Pues a sus ángeles mandará Acerca de ti Que te guarden en todos tus caminos En las manos te llevarán Para que tu pie no tropiece en piedra Sobre el león y el áspid pisarás Ollarás al cachorro del león y al dragón Por cuanto en mí Ha puesto su amor Yo también lo libraré Lo pondré en alto Por cuanto ha conocido mi nombre Me invocará Y yo le responderé Con él estaré yo en la angustia Lo libraré Y le glorificaré Lo saceré de larga vida Y le mostraré Mi salvación Respóndeme cuando clamo Oh Dios de mi justicia Cuando estaba en angustia Tú me hiciste ensanchar Ten misericordia de mí Y oye mi oración Hijos de los hombres ¿Hasta cuándo volveréis Mi honra en infamia? Amaréis la vanidad Y buscaréis la mentira Sabed pues Que Jehová ha escogido Al piadoso para sí Jehová oirá Cuando yo a él clamare Temblad Y no pequéis Meditad en vuestro corazón Estando en vuestra cama Y callad Ofreced sacrificios de justicia Y confiad en Jehová Muchos son los que dicen ¿Quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros Oh Jehová La luz de tu rostro Tú diste alegría A mi corazón Mayor Que la de ellos Cuando abundaba Su grano y su mosto En paz me acostaré Y así mismo dormiré Porque sólo tú Jehová Me haces vivir confiado Amo a Jehová Pues ha oído mi voz Y mis súplicas Porque ha inclinado a mí su oído Por tanto le invocaré En todos mis días Me rodearon ligaduras de muerte Me encontraron las angustias del Seúl Angustia y dolor Había yo hallado Entonces invoqué El nombre de Jehová diciendo Oh Jehová Libra ahora mi alma Clemente es Jehová y justo Sí Misericordioso es nuestro Dios Jehová guarda A los sencillos Estaba yo postrado Y me salvó Vuelve oh alma mía A tu reposo Porque Jehová te ha hecho bien Pues tú has librado mi alma de la muerte Mis ojos de lágrimas Y mis pies de resbalar Andaré delante de Jehová En la tierra de los vivientes Creí Por tanto hablé Estando afligido en gran manera Y dije en mi apresuramiento Todo hombre es mentiroso Que pagaré a Jehová Por todos sus beneficios Para conmigo Tomaré de la copa De la salvación E invocaré el nombre de Jehová Ahora pagaré mis votos a Jehová Delante de todo su pueblo Estimada es a los ojos de Jehová La muerte de sus santos Oh Jehová Ciertamente yo soy tu siervo Siervo tuyo soy Hijo de tu sierva Tú has roto mis prisiones Te ofreceré sacrificio de alabanza E invocaré el nombre de Jehová A Jehová pagaré ahora mis votos Delante de todo su pueblo En los atrios de la casa de Jehová En medio de ti Oh Jerusalén Oh Jerusalén Aleluya Ten misericordia de mí Oh Dios Ten misericordia de mí Porque en ti Ha confiado mi alma Y en la sombra de tus alas me ampararé Hasta que pasen los quebrantos Clamaré al Dios Altísimo Al Dios que me favorece Él enviará desde los cielos Y me salvará De la infamia del que me acosa Dios enviará su misericordia y su verdad Mi vida está entre leones Estoy echado entre hijos de hombres Que vomitan llamas Sus dientes son lanzas Y saetas Y su lengua espada aguda Exaltado sea sobre los cielos Oh Dios Sobre toda la tierra Sea tu gloria Red Alarmado a mis pasos Se ha abatido mi alma Hoy yo han cavado delante de mí En medio de él Han caído ellos mismos Por tanto está mi corazón Oh Dios Mi corazón está dispuesto Cantaré Y trovaré salmos Despierta Alma mía Despierta Salterio y arpa Me levantaré de mañana Te alabaré Entre los pueblos Oh Señor Cantaré de ti Entre las naciones Porque grande es Hasta los cielos Tu misericordia Y hasta las nubes Tu verdad Exaltado sea Sobre los cielos Oh Dios Sobre toda la tierra Sea tu gloria Disputa oh Jehová Con los que contra mí contienden Pelea Contra los que me combaten Echa mano al escudo Echa mano al escudo Y al pavés Y levántate en mi ayuda Saca la lanza Cierra contra mis perseguidores Día mi alma Día mi alma Yo soy tu salvación Sean avergonzados Y confundidos Los que buscan mi vida Sean vueltos atrás Y avergonzados Los que mi mal intentan Sean como el tamo Delante del viento Y el ángel de Jehová Los acose Sea su camino Tenebroso Y resbaladizo Y el ángel de Jehová Los persiga Porque sin causa Escondieron para mí Su red En un hoyo Sin causa Cavaron hoyo Para mi alma Véngale el quebrantamiento Sin que lo sepa Y la red Que él escondió Lo prenda Con quebrantamiento Caiga en ella Entonces mi alma Se alegrará en Jehová Se regocijará En su salvación Todos mis huesos dirán Jehová ¿Quién como tú Que libras al afligido Del más fuerte que él Y al pobre Y al menesteroso Del que lo despoja? Se levantan Testigos malvados De lo que no sé Me preguntan Me devuelven mal Por bien Para afligir A mi alma Pero yo Cuando ellos Se enfermaron Me vestí de silicio Afligí con ayuno Mi alma Y mi oración Se volvía A mi cena Como por mi compañero Como por mi hermano Andaba Como el que trae Luto por madre Enlutado Me humillaba Pero ellos Se alegraron en mi adversidad Y se juntaron Se juntaron contra mí Gentes despreciables Y yo no lo entendía Y yo no lo entendía Me despedazaban Sin descanso Como lisonjeros Escarnecedores Y truanes Crujieron contra mí Sus dientes Señor ¿Hasta cuándo verás esto? Rescata mi alma De sus destructores Mi vida De los leones Te confesaré En grande congregación Te alabaré Entre numeroso pueblo No se alegren de mí Los que sin causa Son mis enemigos Ni los que me aborrecen Sin causa Guille en el ojo Porque no hablan paz Y contra los mansos De la tierra Piensan palabras Engañosas Ensancharon contra mí Su boca Dijeron Ea Ea Nuestros ojos Lo han visto Tú lo has visto Oh Jehová No calles Señor No te alejes de mí Muévete Y despierta Para hacerme justicia Dios mío Y Señor mío Para defender Mi causa Júzgame Conforme a tu justicia Jehová Jehová Dios mío Y no se alegren De mí No digan En su corazón Ea Alma nuestra No digan Lo hemos devorado Sean avergonzados Y confundidos Aún Los que de mi mal Se alegran Dístanse Dístanse De vergüenza Y de confusión Los que se engrandecen Contra mí Canten Y alégrense Los que están A favor De mi justa Causa Y digan siempre Sea exaltado Jehová Que ama La paz De su siervo Y mi lengua Hablará De tu justicia Y de tu alabanza Todo el día Tributada Jehová O hijos de los poderosos Dada Jehová La gloria Y el poder Dada Jehová La gloria De vida A su nombre Adorará Jehová En la hermosura De la santidad Voz de Jehová Sobre las aguas Trona el Dios De gloria Jehová Sobre las muchas aguas Voz de Jehová Con potencia Voz de Jehová Con gloria Voz de Jehová Que quebrantan Los cedros Quebrantó Jehová Los cedros Del Líbano Los hizo saltar Como becerros Al Líbano Y al Sirión Como hijos De búfalos Voz de Jehová Que derrama Llamas de fuego Voz de Jehová Que hace temblar El desierto Hace temblar Jehová El desierto De Cadez Voz de Jehová Que desgaja Las encinas Y desnuda Los bosques En su templo Todo proclama Su gloria Jehová Preside En el diluvio Y se sienta Jehová Como rey Para siempre Jehová Dará poder A su pueblo Jehová Bendecirá A su pueblo Con paz A su pueblo En el diluvio En el diluvio Pl rocky Gracias por ver el video. 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 Gracias. Salmo 57. Salmo 35. Salmo 29. Salmo 30. 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 piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Ofreced sacrificios de justicia y confiado en Jehová. Muchos son los que dicen, ¿Quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque sólo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Por tanto, le invocaré en todos mis días. Me rodearon ligaduras de muerte. Me encontraron las angustias del Seúl. Angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová, diciendo, Jehová, ¡Oh Jehová, oh Jehová, oh Jehová, oh Jehová, oh Jehová, oh Jehová, oh Jehová. Libra ahora mi alma. Clemente es Jehová y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo. ¿Por qué Jehová te ha hecho bien? Bien, pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera, y dije en mi apresuramiento. Todo hombre es mentiroso, que pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo. Tomaré de la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo, siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. Tú has roto mis prisiones, te ofreceré sacrificio de alabanza, e invocaré el nombre de Jehová. A Jehová pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo. En los atrios de la casa de Jehová, en medio de ti, oh Jerusalén. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. Mi vida está entre leones. Estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas y su lengua espada aguda. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Red, alarmado a mis pasos, se ha abatido mi alma. Hoy yo han cavado delante de mí. En medio de él han caído ellos mismos. Por tanto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Cantaré y trovaré salmos. Despierta, alma mía. Despierta, salterio y arpa. Me levantaré de mañana. Te alabaré entre los pueblos, oh Señor. Cantaré de ti entre las naciones. Porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Disputa, oh Jehová, con los que contra mí contienden. Pelea contra los que me combaten. Echa mano al escudo y al pavés y levántate en mi ayuda. Saca la lanza, cierra contra mis perseguidores. Dí a mi alma, yo soy tu salvación. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal intentan. Sean como el tamo delante del viento y el ángel de Jehová los acose. Sea su camino tenebroso y resbaladizo y el ángel de Jehová los persiga. Porque sin causa escondieron para mí su red en un hoyo. Sin causa cavaron hoyo para mi alma. Véngale el quebrantamiento sin que lo sepa. Y la red que él escondió lo prenda. Con quebrantamiento caiga en ella. Entonces mi alma se alegrará en Jehová. Se regocijará en su salvación. Todos mis huesos dirán Jehová, ¿quién como tú que libras al afligido del más fuerte que él y al pobre y al menesteroso del que lo desboja? Se levantan testigos malvados de lo que no sé me preguntan. Me devuelven mal por bien para afligir a mi alma. Pero yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí de silicio. Afligí con ayuno mi alma y mi oración se volvía a mi cena. Como por mi compañero, como por mi hermano andaba. Como el que trae luto por madre, enlutado me humillaba. Pero ellos se alegraron en mi adversidad y se juntaron. Se juntaron contra mí gentes despreciables y yo no lo entendía. Me despedazaban sin descanso. Como lisonjeros escarnecedores y truanes crujieron contra mí sus dientes. Señor, ¿hasta cuándo verás esto? Rescata mi alma de sus destructores. Mi vida de los leones. Te confesaré en grande congregación. Te alabaré entre numeroso pueblo. No se alegren de mí los que sin causa son mis enemigos ni los que me aborrecen sin causa guiren el ojo. Porque no hablan paz y contra los mansos de la tierra piensan palabras engañosas. Ensancharon contra mí su boca. Dijeron, ¡Ea! ¡Ea! Nuestros ojos lo han visto. Tú lo has visto, oh Jehová. No calles. Señor, no te alejes de mí. Muévete y despierta para hacerme justicia. Dios mío y Señor mío para defender mi causa. júzgame conforme a tu justicia. Júzgame conforme a tu justicia, Jehová Dios mío, y no se alegren de mí. No digan en su corazón, Jehová Dios mío y a tu justicia. Jehová Dios mío, Jehová Dios mío, y no se alegren de mí. No digan, lo hemos devorado. Sean avergonzados y confundidos aún los que de mi mal se alegran. Vístanse de vergüenza y de confusión los que se engrandecen contra mí. Canten y alégrense los que están a favor de mi justa causa. Y digan siempre, ¡Se ha exaltado Jehová que ama la paz de su siervo! Y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. Tributada Jehová, oh hijos de los poderosos, dada Jehová la gloria y el poder, dada Jehová la gloria debida a su nombre, adorar a Jehová en la hermosura de la santidad. Voz de Jehová sobre las aguas truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas, voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria, voz de Jehová que quebranta que quebranta los cedros, que quebrantó Jehová los cedros del Líbano, los hizo saltar como becerros, al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego, voz de Jehová que hace temblar el desierto hace temblar Jehová el desierto de Cadez. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques, en su templo todo proclama su gloria. Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Amén. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad. Ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegarán. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los envíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Ollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saceré de larga vida y le mostraré mi salvación. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no peguéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen ¿Quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y así mismo dormiré y así mismo dormiré porque sólo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Amo a Jehová pues ha oído mi voz y mis súplicas porque ha inclinado a mí su oído por tanto le invocaré en todos mis días. me rodearon ligaduras de muerte me encontraron las angustias del Seúl angustia y dolor había yo hallado entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo oh Jehová libra ahora mi alma clemente es Jehová y justo sí misericordioso es nuestro Dios Jehová guarda a los sencillos estaba yo postrado y me salvó vuelve oh alma mía a tu reposo porque Jehová te ha hecho bien pues tú has librado mi alma de la muerte mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes creí por tanto hablé estando afligido en gran manera y dije en mi apresuramiento todo hombre es mentiroso que pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo tomaré de la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos oh Jehová ciertamente yo soy tu siervo siervo tuyo soy hijo de tu sierva tú has roto mis prisiones te ofreceré te ofreceré sacrificio de alabanza e invocar el nombre de Jehová a Jehová pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo en los atrios de la casa de Jehová en medio en medio de ti oh Jerusalén aleluya aleluya ten misericordia de mí oh Dios ten misericordia de mí porque en ti ha confiado mi alma y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos clamaré al Dios altísimo al Dios que me favorece él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa Dios enviará su misericordia y su verdad mi vida está entre leones estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas sus dientes son lanzas y saetas y su lengua espada aguda exaltado sea sobre los cielos oh Dios sobre toda la tierra sea tu gloria red alarmado a mis pasos se ha abatido mi alma hoy yo han cavado delante de mí en medio de él han caído ellos mismos por tanto está mi corazón oh Dios mi corazón está dispuesto cantaré y trovaré salmos despierta alma mía despierta salterio y arpa me levantaré de mañana te alabaré entre los pueblos oh Señor cantaré de ti entre las naciones porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad exaltado sea sobre los cielos oh Dios sobre toda la tierra sea tu gloria disputa oh Jehová con los que contra mí contienden pelea contra los que me combaten echa mano al escudo y al pavés y levántate en mi ayuda saca la lanza cierra contra mis perseguidores di a mi alma yo soy tu salvación sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal intentan sean como el tamo delante del viento y el ángel de Jehová los acose sea su camino tenebroso y resbaladizo y el ángel de Jehová los persiga porque sin causa escondieron para mí su red en un hoyo sin causa cavaron hoyo para mi alma véngale el cabrantamiento sin que lo sepa y la red que él escondió lo prenda con quebrantamiento caiga en ella entonces mi alma se alegrará en Jehová se regocijará en su salvación todos mis huesos dirán Jehová ¿quién como tú que libras al afligido del más fuerte que él y al pobre y al menesteroso del que lo desboja se levantan testigos malvados de lo que no sé me preguntan me devuelven mal por bien para afligir a mi alma pero yo cuando ellos se enfermaron me vestí de silicio afligí con ayuno mi alma y mi oración se volvía a mi cena como por mi compañero como por mi hermano andaba como el que trae luto por madre enlutado me humillaba pero ellos se alegraron en mi adversidad y se juntaron se juntaron contra mí gentes despreciables y yo no lo entendía me despedazaban sin descanso como lisonjeros escarnecedores y truanes crujieron contra mí sus dientes señor ¿hasta cuándo verás esto? rescata mi alma de sus destructores mi vida de los leones te confesaré en grande congregación te alabaré entre numeroso pueblo no se alegren de mí los que sin causa son mis enemigos ni los que me aborrecen sin causa guillen el ojo porque no hablan paz y contra los mansos de la tierra piensan palabras engañosas ensancharon contra mí su boca dijeron ea ea nuestros ojos lo han visto tú lo has visto oh Jehová no calles señor no te alejes de mí muévete y despierta para hacerme justicia Dios mío y señor mío para defender mi causa júzgame conforme a tu justicia Jehová Dios mío y no se alegren de mí no digan en su corazón no digan lo hemos devorado sean avergonzados y confundidos aún los que de mi mal se alegran vístanse de vergüenza y de confusión los que se engrandecen contra mí canten y alegrense los que están a favor de mi justa causa y digan siempre sea exaltado Jehová que ama la paz de su siervo y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día tributada Jehová oh hijos de los poderosos dada Jehová la gloria y el poder dada Jehová la gloria debida a su nombre adorará Jehová en la hermosura de la santidad voz de Jehová sobre las aguas truena el Dios de gloria Jehová sobre las muchas aguas voz de Jehová con potencia voz de Jehová con gloria voz de Jehová que quebranta los cedros quebrantó Jehová los cedros del Líbano los hizo saltar como becerros al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos voz de Jehová que derrama llamas de fuego voz de Jehová que hace temblar el desierto hace temblar Jehová el desierto de Cádiz voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques en su templo todo proclama su gloria Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre Jehová dará poder a su pueblo Jehová bendecirá a su pueblo con paz con paz con paz El que habita al abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del Omnipotente Diré yo a Jehová Esperanza mía y castillo mío Mi Dios, ¿en quién confiaré? Él te librará del lazo del cazador De la peste destructora Con sus plumas te cubrirá Y debajo de sus alas estará seguro Escudo y adarga es su verdad No temerás el terror nocturno Ni saeta que vuele de día Ni pestilencia que ande en la oscuridad Ni mortandad Que en medio del día destruya Caerán a tu lado mil Y diez mil a tu diestra Más a ti No llegarán Ciertamente con tus ojos mirarás Y verás la recompensa de los empíos Porque has puesto a Jehová Que es mi esperanza Al Altísimo por tu habitación No te sobrevendrá mal Ni plaga tocará tu morada Pues a sus ángeles mandará Acerca de ti Que te guarden en todos tus caminos En las manos te llevarán Para que tu pie no tropiece en piedra Sobre el león y el áspid pisarás Ollarás al cachorro de león Y al dragón Por cuanto en mí Ha puesto su amor Yo también lo libraré Lo pondré en alto Por cuanto ha conocido mi nombre Me invocará Y yo le responderé Con él estaré yo en la angustia Lo libraré Y le glorificaré Lo saciaré de larga vida Y le mostraré Mi salvación Respóndeme cuando clamo Oh Dios de mi justicia Cuando estaba en angustia Tú me hiciste ensanchar Ten misericordia de mí Y oye mi oración Hijos de los hombres ¿Hasta cuándo volveréis Mi honra en infamia? Amaréis la vanidad Y buscaréis la mentira Sabed pues Que Jehová ha escogido Al piadoso para sí Jehová oirá Cuando yo a él clamare Temblad Y no pequéis Meditad en vuestro corazón Estando en vuestra cama Y callad Ofreced sacrificios de justicia Y confiad en Jehová Muchos son los que dicen ¿Quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros Oh Jehová La luz de tu rostro Tú diste alegría a mi corazón Mayor Que la de ellos Cuando abundaba su grano Y su mosto En paz me acostaré Y así mismo dormiré Porque sólo tú Jehová Me haces vivir confiado Amo a Jehová Pues ha oído mi voz Y mis súplicas Porque ha inclinado a mí su oído Por tanto le invocaré En todos mis días Me rodearon ligaduras de muerte Me encontraron las angustias del Seúl Angustia y dolor Había yo hallado Entonces invoqué El nombre de Jehová Diciendo Oh Jehová Libra ahora mi alma Clemente es Jehová y justo Sí Misericordioso es nuestro Dios Jehová guarda A los sencillos Estaba yo postrado Y me salvó Vuelve oh alma mía A tu reposo Porque Jehová te ha hecho bien Pues tú has librado mi alma de la muerte Mis ojos de lágrimas Y mis pies de resbalar Andaré delante de Jehová En la tierra de los vivientes Creí Por tanto hablé Estando afligido en gran manera Y dije en mi apresuramiento Todo hombre es mentiroso Que pagaré a Jehová Por todos sus beneficios para conmigo Tomaré de la copa de la salvación E invocaré el nombre de Jehová Ahora pagaré mis votos a Jehová Delante de todo su pueblo Estimada es a los ojos de Jehová La muerte de sus santos Oh Jehová Ciertamente yo soy tu siervo Siervo tuyo Siervo tuyo soy Hijo de tu sierva Tu has roto mis prisiones Te ofreceré sacrificio de alabanza E invocar el nombre de Jehová A Jehová pagaré ahora mis votos Delante de todo su pueblo En los atros de la casa de Jehová En medio de ti Oh Jerusalén Aleluya Ten misericordia de mí Oh Dios Ten misericordia de mí Porque en ti Ha confiado mi alma Y en la sombra de tus alas Me ampararé Hasta que pasen los quebrantos Clamaré al Dios Altísimo Al Dios que me favorece Él enviará desde los cielos Y me salvará De la infamia del que me acosa Dios enviará su misericordia Y su verdad Mi vida está entre leones Estoy echado entre hijos de hombres Que vomitan llamas Que vomitan llamas Sus dientes son lanzas Y saetas Y su lengua espada aguda Exaltado sea sobre los cielos Oh Dios Sobre toda la tierra Sea tu gloria Sea tu gloria Red Anarmado a mis pasos Se ha abatido mi alma O yo han cavado delante de mí En medio de él En medio de él Han caído ellos mismos Por tanto está mi corazón Oh Dios Mi corazón está dispuesto Cantaré Y trovaré Y trovaré salmos Despierta Alma mía Despierta Salterio y arpa Me levantaré de mañana Te alabaré Entre los pueblos Oh Señor Cantaré de ti Entre las naciones Porque grande es hasta los cielos Tu misericordia Y hasta las nubes Tu verdad Exaltado sea sobre los cielos Oh Dios Sobre toda la tierra Sea tu gloria Disputa oh Jehová Con los que contra mí contiende Pelea Contra los que me combaten Echa mano al escudo y al pavés Y levántate en mi ayuda Saca la lanza Cierra contra mis perseguidores Di a mi alma Yo soy tu salvación Sean avergonzados y confundidos Los que buscan mi vida Sean vueltos atrás Y avergonzados Los que mi mal intentan Sean como el tamo Delante del viento Y el ángel de Jehová Y el ángel de Jehová Los acose Sea su camino tenebroso Y resbaladizo Y el ángel de Jehová Y el ángel de Jehová Entonces mi alma se alegrará en Jehová Se regocijará en su salvación Todos mis huesos dirán Jehová ¿Quién como tú Que libras al afligido Del más fuerte que él Y al pobre y al menesteroso Del que lo despoja? ¿Se levantan testigos malvados? De lo que no sé Me preguntan Me devuelven mal Por bien Para afligir a mi alma Pero yo Cuando ellos se enfermaron No he vestido de silicio Afligí con ayuno mi alma Y mi oración se volvía a mi cena Como por mi compañero Como por mi hermano andaba Como el que trae luto por madre Enlutado me humillaba Pero ellos Se alegraron en mi adversidad Y se juntaron Se juntaron contra mí Gentes despreciables Y yo no lo entendía Me despedazaban sin descanso Como lisonjeros escarnecedores Y truanes Crujieron contra mí sus dientes Señor ¿Hasta cuándo verás esto? Rescata mi alma De sus destructores Mi vida de los leones Te confesaré en grande congregación Te alabaré entre numeroso pueblo No se alegren de mí Los que sin causa son mis enemigos Ni los que me aborrecen sin causa Guille en el ojo Porque no hablan paz Y contra los mansos de la tierra Piensan palabras engañosas Ensancharon contra mí Su boca Dijeron Ea 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 Nuestros ojos lo han visto Tú lo has visto, oh Jehová No calles Señor No te alejes de mí Muévete Y despierta Y despierta para hacerme justicia Dios mío Y Señor mío Para defender mi causa Júzgame Júzgame conforme a tu justicia Jehová Dios mío Y no se alegren de mí No digan en su corazón Ea Alma nuestra No digan Lo hemos devorado Sean avergonzados Y confundidos aún Los que de mi mal se alegran Vístanse de vergüenza Y de confusión Los que se engrandecen contra mí Canten Y alégrense Los que están a favor De mi justa causa Y digan siempre Sea exaltado Jehová Que ama la paz de su siervo Y mi lengua hablará De tu justicia Y de tu alabanza Todo el día Tributada Jehová Oh hijos de los poderosos Dada Jehová la gloria Y el poder Dada Jehová la gloria De vida a su nombre Adorar a Jehová En la hermosura De la santidad Voz de Jehová Sobre las aguas Trona el Dios de gloria Jehová Sobre las muchas aguas Voz de Jehová Con potencia Voz de Jehová Con gloria Voz de Jehová Que quebranta Que quebranta los cedros Quebrantó Jehová Los cedros Del Líbano Los hizo saltar Como becerros Al Líbano Y al Sirión Como hijos De búfalos Voz de Jehová Voz de Jehová Que derrama Llamas de fuego Voz de Jehová Que hace temblar El desierto Hace temblar Jehová El desierto De Cadez Voz de Jehová Que desgaja Las encinas Y desnuda Los bosques En su templo Todo proclama Su gloria Jehová Preside en el diluvio Y se sienta Jehová Como rey Para siempre Jehová Dará poder A su pueblo Jehová Bendecirá a su pueblo Con paz El que habita Al abrigo Del Altísimo Morará Bajo la sombra Del Omnipotente Diré yo a Jehová Esperanza mía Y castillo mío Mi Dios En quien confiaré Él te librará Del lazo Del cazador De la peste Destructora Con sus plumas Te cubrirá Y debajo De sus alas Estará seguro Escudo Yadarga Es su verdad No temerás El terror Nocturno Ni saeta Que vuele De día Ni pestilencia Que ande En la oscuridad Ni mortandad Que en medio Del día Destruya Caerán a tu lado Mil Y diez mil A tu diestra Más a ti No llegará Ciertamente Con tus ojos Mirarás Y verás La recompensa De los envíos Porque has puesto A Jehová Que es mi esperanza Al altísimo Al altísimo Por tu habitación No te sobrevendrá Mal Ni plaga Tocará Tu morada Pues a sus ángeles Mandará Acerca de ti Que te guarden En todos Tus caminos En las manos Te llevarán Para que tu pie No tropiecen piedra Sobre el león Y el áspid Pisarás Ollarás Al cachorro De león Y al dragón Por cuanto en mí Ha puesto Su amor Yo también Lo libraré Lo pondré En alto Por cuanto ha Conocido Mi nombre Me invocará Y yo Le responderé Con él Estaré Yo en la angustia Lo libraré Y le glorificaré Lo saciaré De larga vida Y le mostraré Mi salvación Respóndeme Cuando clamo Oh Dios De mi justicia Cuando estaba En angustia Tú me hiciste Ensanchar Ten misericordia De mí Y oye Mi oración Hijos de los hombres ¿Hasta cuándo Volveréis Mi honra En infamia? Amaréis La vanidad Y buscaréis La mentira Sabed pues Que Jehová Ha escogido Al piadoso Para sí Jehová oirá Cuando yo A él Clamare Temblad Temblad Y no Pequéis Meditad En vuestro corazón Estando En vuestra cama Y callad Ofreced sacrificios De justicia Y confiado Y confiado Y confiado en Jehová Muchos Muchos son Los que dicen ¿Quién Nos mostrará El bien? Alza Sobre nosotros O Jehová La luz De tu rostro Tú diste alegría A mi corazón Mayor Que la de ellos Cuando abundaba Su grano Y su mosto En paz Me acostaré Y asimismo Dormiré Porque sólo Tú Jehová Me haces Vivir Confiado Amo a Jehová Pues ha oído Mi voz Y mis súplicas Porque ha inclinado A mí su oído Por tanto Le invocaré En todos Mis días Me rodearon Ligaduras De muerte Me encontraron Las angustias Del Seúl Angustia Y dolor Había yo Hallado Entonces Invoqué El nombre De Jehová Diciendo Oh Jehová Libra Ahora Mi alma Clemente Es Jehová Y justo Sí Misericordioso Es nuestro Dios Jehová Guarda A los Sencillos Estaba Yo postrado Y me Salvó Vuelve Oh alma Mía A tu Reposo Porque Jehová Te ha hecho Bien Pues tú Has librado Mi alma De la muerte Mis ojos De lágrimas Y mis pies De resbalar Andaré Delante De Jehová En la tierra De los Vivientes Creí Por tanto Hablé Estando Afligido En gran Manera Y dije En mi Apresuramiento Todo Hombre Es mentiroso Que pagaré Que pagaré a Jehová La muerte La muerte De sus Santos Oh Jehová Ciertamente Yo soy Tu siervo Siervo Tuyo Soy Hijo De tu Sierva Tú Tú has Roto Mis Prisiones Te ofreceré Sacrificio De alabanza E invocar El nombre De Jehová A Jehová Pagaré Ahora Mis votos Delante De todo Su pueblo En los Atrios De la casa De Jehová En medio De ti Oh Jerusalén Aleluya Ten misericordia De mí Oh Dios Ten misericordia De mí Porque en ti Ha confiado Mi alma Y en la sombra De tus alas Me ampararé Hasta que pasen Los quebrantos Clamaré Al Dios Altísimo Al Dios Que me favorece Él enviará Desde los cielos Y me salvará De la infamia Del que me acosa Dios enviará Su misericordia Y su verdad Mi vida Ya está entre leones Estoy Echado Entre hijos De hombres Que vomitan Llamas Sus dientes Son lanzas Y saetas Y su lengua Espada aguda Exaltado Sea Sobre los cielos Oh Dios Sobre toda la tierra Sea tu gloria Red Alarmado A mis pasos Se ha abatido Mi alma Hoy yo Han cavado Delante de mí En medio de él Han caído Ellos mismos Por tanto Está mi corazón Oh Dios Mi corazón Está dispuesto Cantaré Y trobaré Salmos Despierta Alma mía Despierta Salterio Y arpa Me levantaré De mañana Te alabaré Entre los pueblos Oh Señor Cantaré De ti Entre las naciones Porque grande Es hasta los cielos Tu misericordia Y hasta las nubes Tu verdad Exaltado Sea Sobre los cielos Oh Dios Sobre toda la tierra Sea tu gloria Disputa Oh Jehová Con los que contra mí Contienden Pelea Contra los que me combaten Echa mano Al escudo Y al pavés Y levántate En mi ayuda Saca la lanza Sierra contra Mis perseguidores Di a mi alma Yo soy tu salvación Sean avergonzados Y confundidos Los que buscan Mi vida Sean vueltos atrás Y avergonzados Los que mi mal Intentan Sean como el tamo Delante del viento Y el ángel de Jehová Los acose Sea su camino Tenebroso Y resbaladizo Y el ángel de Jehová Los persiga Porque sin causa Escondieron para mí Su red En un hoyo Sin causa Cavaron hoyo Para mi alma Véngale el quebrantamiento Sin que lo sepa Y la red Que él escondió Lo prenda Con quebrantamiento Caiga en ella Entonces mi alma Se alegrará En Jehová Se regocijará En su salvación Todos mis huesos Irán Jehová ¿Quién como tú Que libras Al afligido Del más fuerte Que él Y al pobre Y al menesteroso Del que lo despoja? Se levantan Testigos malvados De lo que no sé Me preguntan ¿Me devuelven mal Por bien Para afligir A mi alma? Pero yo Cuando ellos Se enfermaron Me vestí de silicio Afligí con ayuno Mi alma Y mi oración Se volvía A mi cena Como por mi compañero Como por mi hermano Andaba Como el que trae Luto por madre Enlutado Me humillaba Pero ellos Se alegraron En mi adversidad Y se juntaron Se juntaron Contra mí Gentes despreciables Y yo no lo entendía Me despedazaban Sin descanso Como lisonjeros Escarnecedores Y truanes Crujieron Contra mí Sus dientes Señor ¿Hasta cuándo Verás esto? Rescata Mi alma De sus destructores Mi vida De los leones Te confesaré En grande Congregación Te alabaré Entre numeroso Pueblo No se alegren De mí Los que sin causa Son mis enemigos Ni los que me aborrecen Sin causa Guille en el ojo Porque no hablan En paz Y contra los mansos De la tierra Piensan Palabras Engañosas Ensancharon Contra mí Su boca Dijeron Ea 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 Nuestros ojos Lo han visto Tú lo has visto Oh Jehová No calles Señor No te alejes De mí Muévete Y despierta Para hacerme justicia Dios mío Y Señor mío Para defender Mi causa Júzgame Conforme a tu justicia Jehová Dios mío Y no se alegren De mí No digan En su corazón Ea Alma nuestra No digan Lo hemos devorado Sean avergonzados Y confundidos Aún Los que de mi mal Se alegran Dístanse de vergüenza Y de confusión Los que se engrandecen Contra mí Canten Y alégrense Los que están a favor De mi justa causa Y digan siempre Sea exaltado Jehová Que ama La paz De su siervo Y mi lengua Hablará De tu justicia Y de tu alabanza Todo el día Tributada Jehová O hijos de los poderosos Dada Jehová La gloria Y el poder Dada Jehová La gloria De vida A su nombre Adorará Jehová En la hermosura De la santidad Voz de Jehová Sobre las aguas Trúe en el Dios De gloria Jehová Sobre las muchas aguas Voz de Jehová Con potencia Voz de Jehová Con gloria Voz de Jehová Que quebranta Los cedros Quebrantó Jehová Los cedros Del Líbano Los hizo saltar Como becerros Al Líbano Y al Sirión Como hijos De búfalos Voz de Jehová Que derrama Llamas De fuego Voz de Jehová Que hace temblar El desierto Hace temblar Jehová El desierto De Cadez Voz de Jehová Que desgaja Las encinas Y desnuda Los bosques En su templo Todo proclama Su gloria Jehová Preside En el diluvio Y se sienta Jehová Como rey Para siempre Jehová Dará poder A su pueblo Jehová Bendecirá Su pueblo Con paz De Cadez De Cadez Gracias por ver el video. 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 Gracias.